de mi parte sigo recordando cuando tomaba tu mano mis amores sé que no es lo normal pero este vídeo de música está para volarle la cabeza a cualquiera sé que todas las que amamos la música urbana estamos súper felices de que carol g y john mico nos hayan regalado esto y carol tú sabes que te amamos así que no me queda más que pedirle a todas las reinas de este canal que le den un poquito de amor a carol y mico han logrado escribir una fase de mi adolescencia que me llena de nostalgia y me hace derramar más de una lágrima así se siente ser una mujer amando a otra representaron todo de manera genuina y verdadera como en la letra que dice sigo recordando cuando tomaba tu mano la vida se me está yendo pensando solo en ti en el vídeo carol expresa su constante recuerdo de tomar la mano de alguien en quien piensa constantemente no puede olvidarla y siente un impulso por ir a buscarla ya que todo se siente mejor cuando está presente no desea vivir si no es junto a esa persona a pesar de la ausencia ella se aferra a la idea de que esa persona es todo lo que necesita experimenta una lucha interna al intentar comunicarse sin obtener respuestas lo que la lleva a cuestionarse qué piensa esa persona aunque intenta liberarse de esos pensamientos no puede evitar mantenerlos presentes en su mente ojalá que no sea anuel y sea un crush que tuvo en la secundaria recordándonos a ese amor que te vuelve loca te obsesiona pero que al final no se queda contigo lo amé de verdad tremendo vídeo y complicidad en las miradas de mico y carol mico ya se ve en su elemento porque la última vez que trato de bailar con carol estaba más nerviosa pero qué alegría me da ver esa confianza por otro lado a mi bebecita esta canción le recuerda a esa canción americana de leona louis así que la pregunta de los millones carol nos quiere decir algo porque la veo mostrándole más amor a mico que al mismo galán déjame saber qué piensas carol y mico las amo bueno mis reinas espero que sigan disfrutando estos vídeo así que no olvides darle like y dejar un comentario y si tienes tiempo comparte el vídeo ayúdame a seguir creciendo y como siempre gracias por acompañarme te invito a ver el próximo vídeo besos